Buenas noches, hola, bienvenidas, bienvenidos a esta noche de julio, esta rara noche de julio para ser invierno, el 23 de julio, un día muy poco invernal, ¿cómo están? bienvenidas, bienvenidos, vamos a leer hoy un texto de Chester Dorn a ver los comentarios, vamos a poner un saludo acá y a ver si vamos llegando, espero que se vea y se escuche bien, cualquier cosa me... avisan, veo que van apareciendo algunos y algunas, bienvenidos, bienvenidas vamos a leer hoy a Chester Dorn les decía, escritor inglés, que para muchos, muchos digo de nosotros, de los que estamos por estos lados, llega a través de Borges, que lo admiraba mucho, lo leía mucho y lo comentaba hola Susana, el de la Turturro, buenas noches, muy bien, hola, bienvenidas, buenas noches saludos por siempre interesarse por cómo estoy y bueno, vamos a empezar, porque no es muy largo, pero tiene lo suyo este texto, que se llama ¿Cómo descubrí al superhombre? es de Chesterton, dijimos, autor inglés el siglo XIX, quizás que comienzo del XX con algunas novelas policiales muy visitadas por autores argentinos, les nombraba hace un rato a Borges, que siempre lo menciona este no es policial, es un texto breve, que está incluido en la misma antología que venimos recorriendo últimamente y se llama, les decía, ¿Cómo descubrí al superhombre? a los lectores de Bernard Shaw y de otros escritores modernos, les interesará la noticia del descubrimiento del superhombre yo lo descubrí, vive en South Creodon mi hallazgo será un severo desengaño para Mr. Shaw, que ha seguido una pista falsa y anda buscándolo por Blackpool y en cuanto a la esperanza de Mr. Wells de producirlo, a base de cuerpos gaseosos, en un laboratorio particular siempre la creí predestinada al fracaso afirmo que el superhombre de Creodon nació de una manera normal aunque, por supuesto, él no tiene nada de normal sus padres son indignos de ser el prodigio que han dado al mundo el nombre de Lady Hipatía Smith Brown ahora Lady Hipatía Hall nunca será olvidado en los barrios pobres tan atendidos por su benéfico celo su constante grito de salvada a los niños fustigaba la negligencia cruel de quienes permitían al niño la posesión de juguetes de color vivo pernicioso para la vista alegaba estadísticas irrefutables que demostraban que los niños a quienes no les vedan el espectáculo del violeta y del vermellón propenden muchas veces a la miopía en la extrema vejez y a su cruzada infatigable se debe que el azote de las bolitas casi fuera barrido de las casas de inquilinato la abnegada señora recorría las calles de sol a sol quitando los juguetes a los niños pobres bondad que les llenaba los ojos de lágrimas su obra fue interrumpida en parte por su nuevo interés en la religión de Zoroastro en parte por un paraguaso feroz se lo infirió una disoluta verdulera irlandesa que al regresar de alguna orgía se encontró en su dormitorio insalubre con Lady Hipatía descolgando una oleografía vulgar cuya influencia, para no decir otra cosa no podía ser edificante la celta analfabeta y alcoholizada no solo agredió a su bienhechora sino que la acusó de robo la mente exquisitamente equilibrada de Lady Hipatía padeció un eclipse transitorio durante el cual contrajo enlace con el doctor Haag hablar del doctor Haag es innecesario quienes tengan la más leve noticia de esos atrevidos experimentos de eugenesia neo individualista que constituyen la preocupación esencial de la democracia británica sin duda conocen su nombre y lo han encomendado más de una vez a la protección personal de una entidad impersonal desde muy joven aplicó a la historia de la religión su vasta y sólida cultura de ingeniero electricista poco después era uno de nuestros geólogos más ilustres y logró esa clara visión del porvenir del socialismo que es patrimonio de los geólogos al principio pareció advertirse una grieta fina pero visible entre sus opiniones y las de su aristocrática esposa ella era partidaria de proteger a los pobres contra sí mismos él sostenía con una nueva y vigorosa metáfora que en la lucha por la vida el triunfo debía adjudicarse a los triunfadores los dos sin embargo acabaron por percibir que sus respectivas opiniones eran inequívocamente modernas y en ese luminoso adjetivo sus almas encontraron la paz el resultado es que la unión de los dos tipos más altos de nuestra cultura la gran dama y el hombre de ciencia autodidacto fue bendecida por el nacimiento del superhombre del ser que aguardan día y noche todos los obreros de Battersea encontré sin mayor dificultad la casa del Dr. Hack está ubicada en una de las últimas calles de Criodon y la domina una fila de álamos llegué a la hora del crepúsculo y es comprensible que me pareciera advertir algo oscuro y monstruoso en la indefinida mole de aquella casa que hospedaba a un ser más prodigioso que todos los seres humanos fui recibido con exquisita cortesía por Lady Hipatía y su esposo pero no vi enseguida al superhombre que ya ha cumplido los 15 años y vive solo en una pieza apartada mi diálogo con los padres no aclaró del todo la naturaleza de esa misteriosa criatura Lady Hipatía que tiene un rostro pálido y ansioso ostentaba esos grises y medias tintas con los que ha dado alegría a tantos hogares pobres de Hoxton no habla del fruto de su vientre con vanidad vulgar de una madre humana tomé una decisión audaz y pregunté si el superhombre era lindo crea su propio canon como usted sabe respondió con un leve suspiro en ese plano es más bello que Apolo desde nuestro punto de vista inferior por supuesto y volvió a suspirar tuve un horrible impulso y dije de golpe ¿tiene pelo? hubo un largo y penoso silencio el doctor Haag dijo con suavidad todo en ese plano es distinto lo que tiene no es lo que nosotros llamaríamos pelo aunque... ¿no te parece? murmuró la mujer ¿no te parece que para evitar discusiones conviene llamarlo pelo cuando uno se dirige al gran público? quizás tengas razón dijo el doctor después de un instante tratándose de pelo como este hay que hablar en parábolas bueno ¿qué diablos es? pregunté con alguna irritación si no es pelo son plumas no plumas según nuestro concepto de plumas contestó Haag con una voz terrible me levanté impaciente sea como fuera ¿puedo verlo? pregunté soy periodista y solo me traen aquí la curiosidad y la vanidad personal me gustaría decir que he estrechado la mano del superhombre marido y mujer también estaban de pie muy incómodos bueno, usted comprenderá dijo Lady Patia con su encantadora sonrisa de gran dama usted comprenderá que hablar de manos su estructura es tan diferente olvidé todas las normas sociales arremetí contra la puerta del aposento que encerraba sin duda a la criatura increíble entré la pieza estaba a oscuras oí un triste y débil gemido a mi espalda retomó un doble grito doble grito que imprudencia exclamó el doctor Haag llevándose las manos a la cabeza lo ha expuesto a una corriente de aire el superhombre ha muerto esa noche al salir de Cryodon vi hombres enlutados cargando un féretro que no tenía forma humana el viento se quejaba sobre nosotros agitando los álamos aunque se inclinaban y oscilaban como penachos de algún funeral cósmico Chesterton como conocí al superhombre como descubrí al superhombre mucho humor mucha ironía hace a correr en realidad me hacía correr mientras leía algunas cosas escritas algunos cuentos de Woody Allen aunque obviamente es anterior así que en todo caso Woody Allen nos hará acordar a Chesterton en algo María Cristina Alcina buenas noches hola y Nidia Bordino buenas noches bueno me alegro que estén ahí les agradezco mucho por haberme acompañado este ratito en esta lectura de un texto de de Chesterton buenas noches uno de los últimos ya de de este mes de julio y ya pronto a a volver a las clases que les han tenido en sus cursos receso iremos volviendo a partir de de la semana que viene así que nos veremos gracias gracias Susana Elena Torturra a vos y a todas por estar ahí como les decía por la compañía por aguantar por escuchar por atender por todo eso hola Celes Celesidia Celesidia Estela Ferretti gracias a vos Celes bueno vamos a dejar ahí nos vamos a ver la semana que viene que estén muy bien que descansen nos vemos pronto buenas noches a todas buenas noches cerca a todas las otras